Fideuá con mejillones y algo más. Empezamos añadiendo ajos y cebolla. Una vez pochada la cebolla añadimos las setas. Hemos tenido las setas con la cebolla mezclándose durante un minuto y le añadimos el tomate troceado. Le añadimos el vino blanco con el azafrán disuelto en él. El siguiente paso es ponerle ya los mejillones. Mezclamos bien todo. Le echamos la sal. Y el agua de la cocción de los mejillones o un caldo de pescado. Vamos a esperar a que hierva para añadir la pasta. Ya está hirviendo y ahora la tendremos así durante unos 10 minutos antes de ponerle la fideuá. Añadimos la pasta y por indicación del fabricante la tendremos cociendo unos 7-8 minutos para que esté al dente. Tenemos la fideuá lista y la dejamos reposar 5 minutos antes de servir. ¡Gracias! ¡Gracias!